Tienes un nuevo disco que se llama A Todo Sí. A Todo Sí. ¿Y qué quieres decirle con este disco a la gente? O sea, ¿cuál es tu idea? Mira, aparte que es traer todas estas canciones, que evidentemente no están todas, imagínate, no hay horas. Claro, son 25 años, es un... Son 25 años, son 14 discos, o sea, no hay tiempo para cogerlas todas, ¿no? Pero darles esa vuelta, traerlas de una forma más fresca, el que cada compañero haya elegido la canción que iba a cantar, para mí me parecía muy bonito. Y sobre todo un poco ese gesto de generosidad por ambas partes, de coger una canción hecha, hechísima, y que cada uno de ellos pudiera hacer la suya, trabajarla con el productor que ellos quisieran, no mantener una línea ni mantener esa estructura, sino que cada canción fuera el mundo que ellos quisieran crear, ¿no? Para mí esto ha sido un ejercicio grande de generosidad y de belleza, también por parte de mis compañeros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los colegas? Está Alejandro Sanz, está Pablo López, está Melendi, está... Está Ana Mena, hay un montón de compañeros, Pablo Alborán, es que no quiero que se me quede nadie, cuando nombras a uno ya no se te puede quedar nadie, porque la cagas. Vanessa, Israel Fernández, Niña Pastori, bueno, Luis Fonsi, maravilloso Luis Fonsi, Solea, una niña que canta increíble, pequeñita. La verdad es que ha sido un disco sin corsé ninguno, y le quería llamar a todo sí, porque estoy en un momento de mi vida en el que digo a todo sí. No sí a todo. ¿Cuál es el matiz? Pues que al final cuando has dicho ya el sí por delante, luego te cuesta mucho decir, no, pero esto no. Entonces cuando dices a todo sí, menos a esto. O sea, yo te digo a todo que sí, menos a esto. Lo pones todo ya en el titular. Y entiendo que todos eligieron las canciones que querían, excepto Alejandro Sanz. Que no tenía opción, evidentemente. Tenía que hacer... Claro, Alejandro no. Aprendiz, ¿no? Sí, no hubo opción y hemos hecho una versión preciosa. Estoy loco por oír eso. Preciosa, preciosa. ¿Tienes vídeo? ¿Has hecho vídeo? Todavía no, todavía no. Pero no has hecho vídeo cuando la grabaste. No. Estás en la parra, Malú. Pero... Vamos a ver, es Alejandro Sanz y tú grabando Aprendiz. Tienes toda la razón. Es el momento en el que hacéis eso por primera vez. ¿No has hecho vídeo? No. Pues ya no te ajuntas. No, tienes toda la razón. Es que... Es que qué, explícamelo. A todos sí, menos al vídeo. Exacto. No, pues porque nosotros cuando nos vemos normalmente no estamos muy para que nos graben. No, no solemos. Vale, porque esto hay que, claro, voy entendiendo. Porque tú te has hecho un estudio de grabación en tu casa. Claro, en mi casa. Y él también tiene otro en la suya. Entonces las reuniones familiares en el estudio no suelen ser muy grabables. El estudio de Alejandro... Que por cierto, Alejandro nos está viendo. ¿Alejandro nos está viendo? Sí, venía hablando con él y nos está viendo. Así que... Hola. Le mandamos. Menos mal que has dicho que la canción mola y tal. No, no, la canción... Hombre, la canción es lo más. Y el estudio de Alejandro Sanz yo creo que tiene todo lo que puede tener un estudio ahora. Da mucho asco, da mucho asco, sí. Tiene el estudio. De hecho, yo roneaba mucho porque me he hecho mi estudio. Mi estudio es una cajita de cerillas monísima, pero muy mona. Y mucho roneo, no, porque vente a mi casa, a mi estudio, vente a mi casa, que me he puesto un estudio. Y me dice, vente a comer a la mía, te enseño la casa. Y cuando me enseñó el estudio, digo, no te puedo odiar más, tío. Me has hundido, sí. Pero me ha hundido él y me ha hundido algún otro por ahí. También con sus estudios. Sí, pero el mío tiene una energía bonita. La gente iba a tu casa a grabar, pero supongo que antes se tomaría un vino. Es que era guay, claro. A mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy bonito porque a todos los compañeros con los que yo hablaba, automáticamente era así, sin antes ni saber qué canción, ni cuándo iba a salir, ni qué íbamos a hacer. Es sí, mañana voy a tu casa y vemos qué hacemos. Y eso me pareció muy bonito. Por eso te digo que ha sido un gran ejercicio de generosidad por ambas partes. No es fácil conseguir que tantos compañeros estén contigo en un disco así. Es complicado, los artistas somos todos muy pesados, muy hartibles, y siempre tenemos muchas cosas que hacer y es muy difícil. Y esto ha sido muy bonito. Vamos a presentarnos la serie Berlín que se estrena el 29 de diciembre en el mundo entero a través de Netflix. Y, bueno, Berlín es el personaje de La Casa de Papel, que yo creo que si no hay extraterrestres todo el mundo lo sabe. Pero esta serie se sitúa antes. Es un spin-off, es una precuela, porque me lío con esta vaina. Yo también me lío mucho. Es técnicamente una precuela, pero el otro día dijimos algo así como que te metes por un agujero de gusano y en el metaverso habría un Berlín de La Casa de Papel y este está en otra clave energética. Es otra galaxia, es otra galaxia, otro tono. De hecho, es otra serie. Es otra serie. Otra serie, otro tono. Es más comedia, más comedia romántica. En la otra le habíamos robado las series de ladrones a los anglosajones, ahora le hemos robado el romanticismo a los franceses. Y tú eres la nueva, tú eres Camerón, ¿no? La nueva ladrona. La nueva, la experta un poco, ¿no? La que va a aprender. Sí. ¿Cómo es tu personalidad? ¿Qué tipo de ladrona es? Pues es ladrona por primera vez. Entonces, bueno, tiene un pasado un poco... Volcánico. Vertiginoso, volcánico. Y, bueno, llega a la banda como un aprendiz de ladrona. ¿Te pareces en algo a... Cuando te dan un personaje así, ¿te pareces en algo a ese personaje aquí, en este caso, o no? En concreto, con Cameron, es mucho más valiente que yo. Yo no sé si podría robar, la verdad. Yo soy típica persona que no puedo robar ni... O sea, no he robado mi vida. Se me da fatal, me pongo súper nerviosa. ¿Sí? ¿No has robado nunca nada? No. Yo sí. Por favor. Un caramelo. ¿Un caramelo? Un caramelo una vez y fue una experiencia absolutamente terrorífica. Un caramelo. ¿Hace tiempo o fue la semana pasada? No, no, estaba en Vigo. Tenía, yo qué sé, ocho años o así. Pero solo un caramelo. Fue horrible, muy duro. Eras el señor Smith. No, esto son las hormigas, es que de vez en cuando hablan... Sí, perdón, que a veces hablamos de aquí. Es que tenemos tela abajo y lo vemos en casa. Estamos viendo Antena 3 aquí abajo y... ¿Por qué se nos oye? No sé por qué. Siempre se nos oye. Más vergüenza. ¿Qué haces? Bueno, venga, abajo. Quita, dame las pipas. Claro, tú eres el líder de la banda, de nuevo, y ¿qué queréis robar esta vez? ¿Qué queremos robar? Yo soy muy malo para colarme estas cosas. Ahora venimos a buscar el amor un poco también, ¿no? Venimos a robar... Bueno, venimos a hacer un trampantojo y al final vamos a robar 44 millones de euros en joyas. Pero todo eso al final para Berlín yo creo que es un pretexto para poner el proyectil rumbo a las estrellas y justo cuando va a salir despertar el caos. Pienso que esto es una especie de mecanismo para que toda esta gente un poco perturbada y trastornada sienta cosas de una forma genuina, como si fuese la primera vez, como si fuese la última, ¿no? Pero vamos a robar joyas. Sí. Y bueno, he visto... Bueno, voy a poner un momentito, si te parece, de unas imágenes tuyas de muchísima adrenalina. Grabasteis una carrera de coches, pero tú ibas en techo del coche. Sí y no. ¿Sí y no? Sí, a veces. ¿Eh? No, cuando se ve grande no. En los planos... O sea, a ver, al final siempre hay una persona que está especializada, ¿no? Y que sabe, en cualquier caso, si pasará cualquier cosa, ¿no? De... Hay algún fallo con el motor, lo que sea, pues hay una persona especializada que hace efectos especiales y que son los que hacen en este tipo de cosas. Pero yo sí hice luego en prato virtual. Ajá. ¿Pero pasaste fatiga haciendo la escena o fue fácil? Sí. Fue difícil, ¿eh? Fue difícil. Sí, yo creo que es de las cosas más difíciles que he hecho también. Porque, bueno, a nivel emocional es una cosa y a nivel físico era otra. Entonces tuve como que disociar, ¿sabes? O sea, como de repente lo emocional, para llegar a la emoción, a mí me funciona mucho como relajar el cuerpo, pero era un momento de tensión, entonces físicamente tenía que estar súper tensa. Entonces, no sé, era algo que nunca había hecho, muy loco. Este programa tiene un compromiso con la divulgación y con los avances científicos desde hace 18 años, porque si no hubiese científicos que se dedican a pensar en algo que no existe o en algo que se puede mejorar, la sociedad no avanzaría. Entonces, la mayoría de los avances que tenéis en este momento, por ejemplo, en casa se los debemos a la ciencia. La tele es ciencia, el mando a distancia que va por el aire es ciencia, el microondas, que tu sofá sea ergonómico y te recoja la espalda. La ciencia está detrás de todo y nuestro compromiso siempre será buscar eso que no se ve, pero que hace que avancemos como sociedad y como personas. Y esta noche hay una cosa extraordinaria que vais a disfrutarla y os va a emocionar. Un aplauso para Marron. Bueno, como bien decía Pablo, Mimi, hoy estamos emocionadísimos porque traemos en la ciencia un proyecto, un invento que puede cambiar la vida de muchísima gente. Tenemos aquí en el plató el primer exoesqueleto para niños del mundo con movilidad de 360 grados. Os podéis imaginar lo que puede suponer esto para un niño que no tenía movilidad hasta ahora. Voy a pedir un fortísimo aplauso para su creadora, para Elena García Armada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mimi? Bien, Elena, os cuento un poquito. Ella es fundadora y CEO de la empresa Marsibionics y, aparte, es considerada una de los científicos más reconocidos de España y una de las 30 mujeres más influyentes del mundo en el ámbito de la robótica. Lo primero, muchísimas gracias, Elena, por estar aquí con nosotros. Pero, claro, aparte de Elena, necesitamos a los otros grandes protagonistas de este proyecto y de esta historia. Pido un fuertísimo aplauso para Jorge, que viene con su exoesqueleto. Y para sus padres, para José, para Eva y Fernando, que es su... Terapeuta. Terapeuta. Jorge va avanzando. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Elena, me gustaría que nos contaras un poquito en qué consiste la tecnología de este exoesqueleto tan increíble. Bueno, como veis, es un robot que se acopla al cuerpo de un peque que no tiene movilidad, en este caso por una parálisis cerebral. Lo que tiene de especial es que el robot está compuesto por unas articulaciones que imitan el funcionamiento del músculo natural. Es decir, son elásticas, a diferencia de las típicas articulaciones robóticas. Sí. Estas articulaciones permiten la adaptación de la tecnología a una sintomatología que suele ser muy compleja en las enfermedades neurológicas de la infancia. Sí. Las paráigas cerebrales, que son muy espásticas, tienen esas rigideces y, por otro lado, las hipotonías de las neuromusculares. Con lo cual, con esa tecnología conseguimos que estos niños, desde sintomatologías como las neuromusculares hasta las paráigas cerebrales, puedan tener la oportunidad de trabajar la marcha y, por tanto, la neurorrehabilitación. Claro, ¿y qué diferencias hay ahora que existe este exoesqueleto con los tratamientos que había anteriormente? Hola, ¿cómo estás? Bueno, se trata... Está saludando, voy a saludar. Se está viendo. ¡Qué guapo! Vale, un aplauso para Eta. ¿Qué pasa, tío? Se está viendo y se ha gustado. El exoesqueleto es una herramienta más para la rehabilitación de estos niños. Es decir, una herramienta que brindamos a fisioterapeutas, a médicos y que se suma a todas otras muchas terapias que ya tienen. Pero sí es verdad que la robótica está constituyendo una revolución en la terapia. Y, de hecho, los últimos ensayos clínicos que se han realizado, ensayos multicéntricos en diferentes centros de investigación, están arrojando unos resultados impactantes, comparando la terapia con el exoesqueleto frente a la terapia convencional. Y los resultados en el marco de estos estudios muestran una mejoría en función motora multiplicando por cuatro la terapia convencional. O sea, cuatro veces lo que se conseguía anteriormente. Y en calidad de vida, basándonos en escalas de calidad de vida internacionales, multiplica por diez el beneficio en calidad de vida. Pero como esto puede ser un poco difícil de entender lo de las escalas internacionales, yo creo que teniendo aquí una familia... Están aquí los padres. Por supuesto. José, Eva, muchas gracias por haber venido. A vosotros por... Simplemente me gustaría que contaraís a todo el mundo vuestra experiencia con el exoesqueleto, cómo era vuestra vida anteriormente y cómo es ahora. Lo principal es daros las gracias porque nos rodeamos de gente maravillosa y daros las gracias por difundir esto que es importantísimo. La entrada, pues ya podéis ver, Jorge está caminando y está medio metro más arriba de lo que normalmente va andando en la silla. Y no sé, muchísimas más cosas que os puede contar. Cuéntanos tú. Cuéntanos, cuál es el... Pues yo os puedo decir que efectivamente este dispositivo es una revolución a nivel de neurorehabilitación. Porque antes de que Jorge pudiera caminar con el exoesqueleto, no podía caminar con nada. Y nuestro afán es el afán por la inclusión, el levantarle, ponerle de pie y caminar para romper esas barreras, ¿no? Y en Jorge además observamos, aparte de los cambios físicos, de coger más fortaleza, de trabajar la hipotonía, sobre todo un cambio global. Es, yo siempre lo digo, es un despertar cognitivo. O sea, de repente el niño se pone de pie, se ve capaz de hacer tantas cosas que influyen positivamente en su día a día. Entonces la calidad de vida se ve aumentada. Y su ánimo. Y su ánimo, su autoestima participa de tal forma que él quiere expresar y contar lo que para él es el exoesqueleto. O sea, date cuenta de un niño de una situación pasiva en una silla a estar caminando como los demás, a jugar con su hermana. Es emocionante. Y fíjate que es un avance... ¿Qué te parece, Lola? A ver, es inevitable emocionarse. ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! Es un avance que consigue una mejora en el niño, ¿no? Sí. Una mejora en la familia. La familia porque te da además un para qué, Pablo. O sea, estamos tan implicados ahora porque queremos divulgar esto porque tiene que llegar a todos los niños, a todas las familias, para que ese impacto lo tengan en sus vidas como nosotros lo hemos tenido. Nos estamos dando besos a todos, la verdad. ¿Cómo fue la primera vez que visteis a vuestro hijo? Bueno, pues fue... Pues fue... Pues eso. Una sonrisa de boca a boca. Hola, Cari. Se le iluminó la... Se le iluminó la cara y lo que dijo, como si fuera un traje de Iron Man, dijo, exo arriba. Y se subió el exo y empezó a caminar. ¡Qué tío! ¡Maravilloso! Y también hay un beneficio para el cuidador. También obtiene un beneficio. La diferencia también será increíble. Al final, para nosotros es muy importante que dentro de hacer una rehabilitación global, podamos tener nuestras manos libres, no utilizándolas para soportar a los peques, sino para poder trabajar mano a mano con ellos y sacar el máximo partido de la terapia. Entonces también es un avance súper importante, no solo a nivel físico, sino también para ellos a nivel cognitivo, emocional, y trabajar todas las áreas al mismo. Vamos a hacer una demo de... Claro, ahora tiene las manos libres. Por supuesto, perdonadme. Claro, porque ahora que tiene las manos... Perdonad, es que se pone muy chulito y hay que bajarle los humos. Hay movida, hay movida. Cuidado que hay movida. Falta la... Vamos a ir. No, no, no. Pero contra mí, que soy la más débil, madre mía. ¡Vamos a ir, ataca! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no es la primera vez que lucha. Y un came, y un came la espada, y un came... ¿Eh? ¡Guau! Es increíble. ¿Quiere acabado? ¡Dios mío, me ha desarmado! Fantástico. Julieta, por último, me gustaría preguntarte cuál es el futuro de esta tecnología. ¿Hasta dónde queréis llegar con...? Pues como ha dicho Eva, nuestro objetivo es democratizar esta tecnología y que llegue a todas las familias. Ya estamos no solo en España, sino en siete países, pero tiene que llegar a 17 millones de niños en todo el mundo. Y ese es nuestro objetivo. Me parece un objetivo fantástico. Pues muchísimas gracias. Un aplauso gigante para Elena García, para José, para Eva y para Siliana. Un mensaje también a su cole. Sí, ah, que quiere saludar a su cole, ¿no? A su cole, a su cole. Jorge, Jorge. 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 Tiene que decir algo, ¿le podéis dejar un... Sí, claro. Claro. Espérate un segundo. Un micro. José. José. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Pero qué tienes que decir? ¿No te acuerdas? ¿Te lo digo yo en el oído? Sí, puedo. ¿Sí? Sí, te lo echa la bola. ¿Sí? Sí, puedo. Y un besito, y va a tener un besito a su clase de la Fundación Boga, que se llama Marvels, ¿no? Sí. Claro. Así, tiene un beso. Dios. ¡Bravísimos! Saludos, saludos, saludos. Gracias. Bueno, pues, con todas estas emociones, con una mejora en la vida de muchísimas personas, con gente tan importante como Elena, que a lo mejor no sale en los telediarios, pero debería de salir. En algunos salgo. Pues en más. ¿Se puede poner la tele de fondo mientras cenas en Nochebuena? De esto que tienes, cuando no hay conversación, subes un poco el especial de José Mota o algo. No, nosotros en casa no tenemos la televisión en el comedor, no hay. Pero, pero... Lo dejamos todos mal, chavales. ¿Y qué hacéis? Pues, no sé cómo nos reunimos. Además, habla muy alto, Tamara habla alto. Ah, eso es verdad. Ana también. Sí. Y entonces, vamos, si pusiésemos la tele... Más jaleo todavía. Sabla y también habla alto. Vale. Siguiente temilla, muy importante para todas las familias. ¿La cabeza de la gamba se chupa o no se chupa? La cabeza, bueno... Así, con sonidillo. Hombre, con sonido, eso... Así que se le metan los ojos para adentro a la gamba. Sí que no, eso sí que no. Eso no. O sea, si se chupa, sin sonido, ¿no? Sin sonido. Estoy buscando el ojo, pero nada más. Vale, espera que me punto... Venga. Siguiente, las copas de vino. ¿Hasta dónde se llenan? Porque, por ejemplo, cuando hay una mesa con mucha gente, ¿yo puedo llenar las más de la cuenta para no tener que levantarme más? Hombre, yo no se debería. Vale. Hace feo. Pero yo lo haría. Yo soy la primera que llenaría para no tener que levantarme. Pero el protocolo es el protocolo. Por ejemplo, la servilleta que te la pones en el cuello para no mancharte el jersey. ¿Eso se puede poner todo el rato? ¿Solo con la sopa? ¿Cómo va esto? Eso hace feo. Feo, ¿no? Servilleta en el cuello nada. Si te manchas, ¿te manchas? Sí. Ya corre. Te manchas, te manchas. Y para adelante. A ver, por ejemplo, esto me interesa mucho. Si estás cenando y ves que alguien tiene una espinaca en el diente que no se le va y lleva un rato con la espinaca y no se le va y sonríe mucho. ¡Ja, ja, ja! Y no se le va. ¿Qué hay que hacer? ¿Le solo dices, claro? ¿En el rato o en secretillo? Como con un gesto. No, en secretillo, hombre. Pero hay que decirlo directo. A ver, ¿el gesto? Le enseñas así con eso. Ah, un gesto. Un gesto. O un sonido, pues hacerle... No, que sonidos no. Con el meñique siempre queda bien. Sonidos, nada. Siguiente tema. Las uvas de Nochevieja. ¿Se pueden comprar las de lata que te vienen ya 12 sin pipos, que es más cómodo? O no, vale. No. Vale, vale. Vale. Las normales, entonces. A los niños en Nochevieja. ¿Se les puede dar una gotita de champán para brindar y que están más graciosos? No sé, en casa no le hemos dado nunca, pero... A Tamara seguro que no le habéis dado. Un chupito. Por cierto, los niños, hablando de niños, ¿los niños van en mesa supletoria aparte o cenan con todos? Esto es importante. No, cenan con todos. Cenan con todos, pero en la cena. Lo que pasa es que a veces no caben, claro. Entonces tenemos que poner una mesa al lado, pero al lado muy pegada. Pero todos juntos, ¿no? Como para allá. Exacto. Vale, bien. Bueno, pero hablando del tema de las gambas o de pelar cosas con cuchillo y tenedor, porque mira, nos hemos encontrado un vídeo que se supone que es como la reina de Inglaterra se tiene que comer los plátanos. Entonces queremos saber si esto es apropiado o no. Por favor, adelante, plátano vídeo. Es un señor explicando... ¿Cogimos la banana? Y pelamos solo la puntita. Ahí está. Y entonces quitamos... Luego por la línea... Quitamos lo que es la piel, pero solo una fina línea. Y entonces abres y ya vas cogiendo trocitos, pero sin quitar la piel. ¿Esto qué opinas? ¿Qué opinas de esta manera de comerse el plátano? Hombre, lo encontré un poquito complicado, ¿no? Sí, ¿no? Lo descartamos entonces. Abre cortas las puntas, eso desde luego. Vale. Vale. La última. Ah, sí, vale. Una pregunta que nos compete a nosotros. ¿Los mayordomos a qué hora cenan exactamente? ¿Es antes? ¿Es después? Normalmente antes. Antes. Vale, esto es muy importante. Trancastro había dicho que era antes. Pablo, pues entonces lo haremos antes, ¿vale? Lo tenéis que hacer antes. Sí. Espero que estéis a la altura. Espero que estéis a la altura. Espero que estéis a la altura.